El mundo digital ha transformado la manera en la que se forjan nuestras ideas. Ser usuarios a la vez que creadores nos permite construir este entramado de realidades. El Centro de Cultura Digital es un proyecto físico y virtual creado para promover la conciencia de vivir en un mundo tecnologizado. Cuenta con espacios de reflexión, sala de proyecciones y talleres gratuitos que nos invitan a ser partícipes y productores de la cultura digital. Centro de Cultura Lista Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República